Jorge, ¿y de dónde sale tanta sapiencia musical? Como para tener idea hoy que se ha revalorizado el vinilo, pero es un objeto muy inaccesible para el laburante. No sé, un vinilo de colección está muy caro, pero en ese momento era todo vinilo. ¿Cuántos discos llegaron a haber en la discoteca? No sé, pero yo creo que arriba de 5.000 había. ¿Arriba de 5.000 vinilos había? Sí, sí. ¿De dónde sale tanta sapiencia musical? ¿Cómo evaluás hoy ese laboratorio que fue Ultravox? Y yo creo que por ahí, bueno, convengamos que sapiencia lo tenemos que ver en un contexto donde no había internet, no había maneras de conectarse con la información sobre música como hay hoy. O sea, hagamos de cuenta una vida sin internet y ahí podemos hablar de esto. Bueno, digo para... Sí, sí, sin datos. Claro, no tenías datos. Bueno, ¿qué pasaba? A nosotros nos gustaba comprar revistas especializadas. Sí, pelo, metal, las mismas 1320, los suplementos sí de Clarín y el no. La Roca en Pop sacó una revista. La Roca en Pop, bueno. El sí de Clarín, el no de página. Bueno, y todo eso era alimento permanente. Nosotros consumíamos mucho eso. De hecho, los primeros canjes que teníamos eran con kioscos para acceder a ese tipo de publicaciones y a veces si se podía alguna importada. De tal modo de tener data y saber más o menos por dónde ir y qué elegir. La sapiencia viene sola cuando vos amás algo. O sea, investigás por tu cuenta. Investigás, como te digo, en revistas. Acá, nosotros en la radio teníamos un evento anual que era la encuesta anual de la música que la gente votaba por carta o por papel, digamos, en una urna. Nosotros poníamos una serie de consignas. Consignas eran los grupos, básicamente. Y las consignas eran... Disco del año, eso era. Disco del año, solista, qué sé yo. Incluso, como si fuera una elección de los Martín Fierro, digamos, pero la encuesta anual de la música. Sí, sí, pero genial. Bueno, en eso empiezan a caer bandas de Buenos Aires a la radio y venían en viaje escuchando la radio porque tenías que hacer una entrevista. Bueno, el caso de los brujos. Las pelotas. Bueno, llegaban a la radio y decían, no podemos creer la música que pasan. Sí, mirá, esta es la encuesta anual de la música, estos son los rubros y mirá cómo van las votaciones o las elecciones de la audiencia. No me podían creer. Una vez, no me olvido más, uno de los brujos dice, no puede ser que acá estén escuchando Echo and the Banniman. Dice, nosotros en Buenos Aires son contados los lugares donde podemos escuchar estas cosas. Claro. Y, claro, o sea, se sorprendían ellos imagínate nosotros cómo nos sorprendíamos. Había, permanentemente después empezaron a venir bandas que cuando venían a tocar acá digamos que el paso obligado era ir a hacer una entrevista a la radio. ¿Para qué prendo esta? ¿Qué verga pasa, boludo? ¿Se prendió o no? ¿Cortaste allá? Sí, no, no, igual no te preocupes si yo después lo corto. Es para ya iluminarte la vista ahí. Sí, sí, igual. ¿Qué verga pasa, boludo? No me diga que no anda tanto que me agrandé. Ahí está, bueno. ¿Qué me dice que está, boludo? Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Salís con unos hojazos? Sí, no, pero... No, mirá loco. Sí, entonces, eso era impactante. 5.000 vinilos, bueno, otra parva más de Compa, el Compa que estaba apareciendo, ¿no? Sí, sí, estaban apareciendo. Y te agarra el peor contexto, digamos, para la creatividad que era el menemismo en la era de oro, ¿no? Sí. Yo recuerdo 93, 94, momentos muy difíciles para todo el mundo y sostener un proyecto en esas condiciones. Sí. ¿Te acordás algo de esa época? Era el peor contexto económico, pero era un contexto creativo muy piola porque a la vez vos te tenías que elegir de qué vereda te ponías. Entonces, bueno, medio que era obvio de qué vereda te ibas a poner si tenías una radio de rock. Aunque esto lo digo ahora, pero hay mucha radio de rock que se ponen en cualquier vereda, claro. Pero bueno, sí, o sea, como a todo el mundo, nos cayó a todos el menemato en la cabeza como un yunque y sí, a nivel económico siempre fue un tirar del carro todo el tiempo, ¿viste? Pero ya te digo, en esta cuestión creativa y de sostener el proyecto tal vez no costaba tanto porque la realidad te proveía de comentarios por sí misma. O sea, ya en esa época era solamente rock la radio. Claro, prácticamente ahí ya era una radio de rock. Hay algo que es importante que la radio siempre tuvo un archivo que se fue haciendo una colección porque todos los grupos regionales que andaban dando vueltas cuando grababan un demo nos traían una copia en general en cassette porque se manejaba eso. Así que en un momento llegó a haber un stock de demos de bandas de acá importante. Yo sé que por ahí ahora han habido algunos digamos intentos de hacer un archivo y demás. No me preguntes a dónde fueron a parar esos cassettes porque deben estar en algún lado pero nosotros teníamos una base de datos y le dábamos mucha bola a esto de difundir la movida y los grupos que surgían acá. que era la típica que todos los grupos surgían en primavera y en otoño se separaban pero varios después perduraban y seguían y bueno los entrevistábamos siempre eso era como una cuestión casi obligatoria porque estaba todo bien que vos ponés música de afuera ponés música nacional y qué sé yo pero al contexto local un paisano lo tenía que impulsar porque se llenaban lugares con eso se llenaban lugares para que toquen y si vos te querías enterar que hacer un viernes a la noche y no tenías planes por ahí te ibas a la Buenos Aires 160 que tocaban dos bandas de acá o a un bar que había abierto hace poco y tocaba una banda de acá Me hiciste acordar con lo de la encuesta con lo de la encuesta